Surgió por medio de la necesidad, por la pandemia Sean bienvenidos a un nuevo video La verdad es que ahorita se nos ponchó la llanta Y pues resulta que hoy es día 1 de diciembre Y honestamente, ¿dónde conseguimos un llantero ahorita? Gracias al muchacho que nos está atendiendo el día de hoy ¿Cómo se llama, perdón? Bartolomé Don Bartolomé, ¿ya lleva tiempo con su negocio? Pues ahí estamos, ya hace un rato ya está Unos 8 años acá, buscándonos la vida En el carrito Excelente, chicos Nosotros nos encontramos en Flamboyanes, Yucatán Estamos cerca de Mérida Aproximadamente unos 30 kilómetros, más o menos Más o menos Bueno chicos, pues Don Bartolomé tiene su Como pueden ver, su triciclo Que es como un mototaxi Pero adecuado como para vulcanizadora Para motos, carros Si lo ocupas, rápidamente él va a ir hasta donde tú estás Y fácilmente te va a reparar lo que necesites en este caso Tenemos el desmontador acá Ah, mire, para las llantas Llantas de carro Para el crudo Acá tenemos el desmontador Y solucionamos el problema de la gente Donde se encuentre En la carretera O a tu domicilio Y si necesitas una refacción, te lo conseguimos Y si no, pues te tienes que ir Lo solucionamos Así es Y bueno muchachos, como pueden ver De este lado tenemos Este, lo que es el compresor Para las llantas O sea, está súper bien Miren, miren nada más Cuidado con el perrito Aquí tenemos el compresor Ahora sí que para inflar las llantas Ahora sí por el trabajo que es El número de teléfono Lo tenemos en la parte de los laterales Ahorita se lo vamos a presentar Ahí está el número de teléfono 993 993 77 64 78 Y bueno chicos Pues básicamente Este es un servicio Muy rápido Muy eficaz Y simplemente te saca De un apuro tremendo Como el día de hoy Nos acaba de sacar En este momento Y como se le ocurrió Esto don Bartolomé Surgió por medio de la necesidad Por la pandemia Surgió el negocio este Porque realmente Hacíamos otro tipo de negocio Y de ahí Pues surgió este Compramos herramientas Y ya dale Y como lo sabemos hacer igual Pues se la estamos haciendo No, que bueno Y ahí nos quedamos con esto Porque acá pues no hay pérrida No se pudre nada Exactamente Claro No, está súper bien Yo creo que es la primera vez Que veo un negocio De esta manera Ni en Chetumal Ni en Mérida Lo he visto Aquí en Flamboyán Nada más Emprendimiento Súper bien Súper bien Ahora sí Lo que dejó la pandemia Bueno, gracias A lo nuevo chicos Cuídense mucho Chao